Y seguramente muchos padres se preguntan qué pueden hacer para que sus hijos aprovechen el tiempo libre durante estas vacaciones de invierno. Les contamos que una buena opción son las clases de cocina infantil ofrecidas por jóvenes emprendedores. Porque los niños de las vacaciones están prendidos a todo lo que tiene que ver con el celular, el Wii, la tele, la computadora, ¿verdad? Y nos preguntábamos qué hacíamos nosotras cuando teníamos la edad de las nenas, cómo pasábamos nuestras vacaciones. Y hablamos también de esto, de lo importante que es compartir con la familia y desconectarnos también algunas veces, bueno, de todas las facilidades y toda la tecnología que hay hoy, ¿verdad? Entonces, bueno, aprovechamos de que mi mamá es profesora de cocina y bueno, entonces dijimos hacer un taller para las amigas y las compañeritas de colegio, las primitas, ¿verdad? Para que puedan compartir. Así nacieron las clases de cocina ofrecidas en la casa de María Dulce, un espacio en el cual además de cocinar, aprenden sobre modales, respeto y colaboración en un ambiente cuidado y seguro. Les ayudamos a todo lo que sea para cortar y demás, ¿verdad? Pero después, todo el tiempo están así, observadas y le estamos ayudando para que no tocan el horno, ¿verdad? O sea, todos los cuchillos no tienen punta y demás, pero tenemos un menú súper variado. El menú de hoy es hamburguesas caseras, pero ya son varias de las preparaciones aprendidas en los primeros días de vacaciones y la sede de aprendizaje de las niñas hacia el mundo culinario parece ser inagotable. Aprendimos a hacer galletitas, después pizza, cupcake y milkshake. Aprendimos mucho acá, así para cuando seamos grandes, preparar, prepararle a nuestros hijos. Yo antes cocinaba con mi mamá y por eso quise venir acá. Yo vine acá porque yo saqué todo, sí, que mi mamá me premió y yo le pedí todo lo que yo quería a esto. Ser cocinera y cocinarle a mi mamá lo que yo quiera. Las clases seguirán por lo que resta de las vacaciones y podrían extenderse a lo largo del año en fines de semana. Para más información, los interesados pueden comunicarse a los teléfonos 0981-9397-83 y 0986-10-4401. ¡Gracias!